¡Ay de vosotros, de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Buenos días. Vuelven a ser las palabras del Señor, recriminándoles a aquella gente, recriminándonos a cada uno de nosotros, como nos fijamos en las cosas que no tienen importancia y descuidamos la justicia, la misericordia, la fidelidad, y como nos afanamos en limpiar los vasos, los platos por fuera, pero por dentro dejamos todo manchado. Y como nos dice hoy el Señor, limpia primero lo que hay dentro, para que todo ello quede limpio. Pues así es nuestra vida, así debe ser nuestra vida, así tiene que estar nuestro corazón. No centrarnos en las cosas occidentales o en las cosas de los demás, centrarnos en nosotros, en nuestro corazón, que esté limpio, como el Señor hoy nos pide, para que en ningún momento nos pueda comparar con los fariseos y los escribas por su hipocresía de vida. ¡Buen día en el Señor!